¡Hola a todos! Aquí Rango en el siguiente capítulo de Phoenix Wright, Justice for All. Continuemos. En el último, creo que nos habíamos quedado a punto de hablar con Oldbag, y sí. Vale. Pues eso, tras la ceremonia... ¡Ay, Dios! Tengo la garganta un poco desacostumbrada a la voz de Oldbag. Pues eso, tras la ceremonia me pasé por el pasillo que está delante de su cuarto. ¿Cómo rayos? ¡Oh! La W es el acta del juicio. Me acabo de enterar. Seguramente en la de S.A.R. o algo así. Había algo que quería averiguar, ya sabes. ¿Y cómo trabajaba allí? Aprovecho... ¡Ay, qué raro! Me está saliendo ahí su voz. Es como que no me vibra la garganta. Oldbag, Oldbag, por favor, venga mi garganta. ¡Oh, no, no, no! ¡No vengas a mi garganta! ¡No! Vale, perdón. ¿Y cómo trabajaba allí? Aproveché para estar atenta en todo momento. Y entonces apareció alguien. Un hombre salió del cuarto del pobre Juan. ¡Era Angar! ¡Mata a Angar! ¡Le vi salir sigilosamente del cuarto de Juan! ¿Así que el señor Angar salió del cuarto de la víctima? ¡Sí! Tenía que ser él. ¡Él es el asesino! ¡Entiendo! Bien, señor Wright. Comience con su interrogatorio. Lo que presenció. Vale. ¿Qué es lo que... Oh, vale. Ya sé lo que quería averiguar. ¿Quería averiguar algo? ¿De qué se trataba lo de la revista fijo? Es algo que no puedo contarle a cualquiera, ¿sabes? Es un secreto entre Juan y yo. ¡Ay, Edgy, claro! Señor Edgeworth, ¿qué es eso que la señora quería averiguar? No tengo ni idea. ¡Oh! Interrupción. Vale, ya está. Es en plan, toda la mañana sin la más mínima interrupción. Y justo a los... Dos minutos de ponerme a grabar. En fin. No tengo ni idea. ¿Aceptas todos los cotilleos, su señoría? ¿Cotilleos? Exacto. ¡Oh, Dios! Deja de darle al botón que no es, Rangu. Si esto tiene que ver con el caso, puede añadirlo a su testimonio. Creo que ahora no deberíamos insistir. ¿Por qué? ¿Y el testigo estuvo todo el tiempo cerca de la puerta de la víctima? ¿Pero por qué no debería...? En fin. Vale. ¿Quién era? ¿Quién diablos era? Bueno, vale. Fénix lo ha dicho de una forma un poco más apremiante. No puedo decirlo. Ese tipo de información no puede llegar a las masas, hijito. El hombre que salió del cuarto de Juan era... Era... Sí. Era. Ah, tengo miedo de decirse un hombre en voz alta. ¿Por qué pones esas caras? Por Dios. Lo que daría por tener a mano el látigo de Francisca ahora mismo. Bueno, como fue un chico malo, supongo que puedo contártelo. ¿El ángar? Me encanta esa cara. ¿Vio a mi cliente? ¿Está usted segura? Sí, señor. ¿De veras? ¡No, cosa insolente! Si te digo que le vi, es que le vi. Sí, bueno, tienes cierto... De que me suena esto. Exacto. Para evitar un desastre como el del año pasado, debería profundizar algo más. Su rostro. Háblenos del rostro de la persona que vio. ¿Para qué quieres que hable de su cara? De su mirada amable y de sus labios femeninos. O de su ojo derecho tapado por su sedoso cabello. O de su sonrisa resplandeciente. ¿Sonrisa resplandeciente? Yo más bien diría refrescante como una brisa primaveral. Uh, esa frase es buena. Bueno, así sale en el póster de una revista semanal, querido. ¿Una revista? ¿Qué quiere decir? Me da igual como salga en una revista. Dígame lo que vio aquella noche. ¿Qué? ¿La cara de Angarde es la misma en todas partes? Me quetece. Bueno, señor Wright. ¿Este testimonio ha sido importante o relevante? Ah. No ha sido importante para nada. Creo que no ha tenido importancia alguna. Señor Wright, ¿conoce la expresión el tiempo es oro? Pues aplíquesela. He perdido tres minutos de mi juventud. Algo que para mí vale más que el oro. Y mi inteligencia parece la de un mocoso. Puede que no lo recuerde bien del todo o que se equivoque, pero no creo que mienta. Pues qué mal para nosotros. La mente humana funciona así. Tiende a salirse del tema con frecuencia. Aunque esta vez ha dicho unas cuantas cosas interesantes, ¿no? Vale, estoy convencido de que no vio a Angarde. Creo que sé lo que vio, así que ya sé lo que le tengo que preguntar ahora. De hecho, fue lo que debí preguntarle la primera vez, pero quise ir al grano y no pudió. Por eso es una señora tan encantadora. ¿Cómo se nota que no la tienes que interrogar? Adiós. Adiós. En fin. Una letal. Ah, vale. Me estaba confundiendo de botón otra vez. Dios mío, qué patoso estoy hoy. Tal. Juan. Presión de nuevo. Bla, 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 bla. Y cuando llegue el momento de preguntar, preguntaré por... ¡Su ropa! Denos más detalles de la ropa que llevaba esa persona. ¡Ay, qué preguntón! Como si eso tuviese alguna importancia. La tiene. Ahora que lo dices, sí, había algo. ¿Qué cosa? Ese cazador de piloto tan chillona que siempre lleva... Oh, vale. Esto me ha sorprendido. Ah, sí. También la llevaba en el centro de detención. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Igual me estoy confundiendo porque hace semanas que no juego. Bueno, no que no juego en general, sino que empezó el caso. Pero, vale. Aquí yo pregunté porque pensé que me iba a decir que iba disfrazado de Samurai de Nickel. Y entonces sería la de... Oh, cualquiera pudo haberse puesto el traje. Pero al decir que llevaba su ropa de siempre... ¿No era que el botón se había encontrado en el pantalón de Samurai de Nickel? Voy a comprobarlo en el acto del juicio. ¿Botón? Se arrancó el traje... Hallado en los pantalones... Ah, en los pantalones de Angar. O sea, que lo imaginé yo, que era en el pantalón de... Vale. Entonces esto no es bueno. Solo lleva para que las mujeres caigan rendidas a sus pies. ¡Hombres! Eh, sí. Bueno, señor Wright. Este testimonio ha sido importante o relevante. Eh... Bueno, la verdad es que... Pues no sé. Espera, déjame pensar... ¡Ah! Estaba convencido de que esta era la buena... Vale, voy a... Voy a comprobar la que me queda. A ver si... Espero que no me empiecen a penalizar ahora. Vale. Si la que queda tampoco me sirve de nada, creo que voy a ir a por la de la ropa. Porque la de la cara no sirvió de una mierda. Eh... Presión de nuevo. Sí, que bien juego, ¿verdad? Vale. Insolente, bla, bla, bla. Lo que llevaba. Igual es que llevaba una lanza. No, como iba a llevar la lanza sin el disfraz. ¡Soy gilipollas! ¿Qué llevaba el hombre que vio? ¿En qué mano? ¿En la izquierda o en la derecha? Eh... ¡Ay, qué desastre! No querrás que responda una pregunta tan general. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Es cierto! Pregúntale algo más concreto, señor Wright. Lo siento. ¿Qué llevaba el hombre en su mano derecha? ¡Ah! Y esa mano no llevaba nada. ¿Y en la izquierda? ¡Tampoco! ¡Tío! ¡Dios, hijo de... ¡Tío! ¡Qué pérdida de tiempo más grande! ¡Mano, señor Wright! ¿Este testimonio ha sido importante o relevante? De hecho, sí. Sí que lo ha sido. Ha sido muy importante. ¡Claro que ha sido importante, su señoría! Oh. Me va a decir que lo llevó en el bolsillo o algo así. Indícanos entonces que aparte del testimonio tiene tanta importancia. No hace falta que me hables así para que yo... Señor Wright. Hay algo mucho más valioso que el orgullo de una persona. Y eso es el tiempo. No malgaste el valioso tiempo de este tribunal con preguntas absurdas. Sí, su señoría. He perdido su apoyo, creo. Puede que no lo recuerde bien del todo. Oh, Dios, pero... Vale, esa tenía sentido porque si no llevaba nada en ninguna mano, ¿cómo coño se llevó su cuchillo a la habitación esa? Pero supongo que tiene que ser el de la ropa. Pero esto no me va bien porque si se encontró en su pantalón... A ver... Se arrancó el traje. Tiene sangre de Rivera. Ya no los pantalones de Angard. ¿Pero de verdad eran los pantalones normales? ¿No eran los pantalones del samurai de níquel? Porque a mí me suena en la cabeza que eran en el de níquel. Voy a suponer que es eso. Y que simplemente está en plan cutre en la explicación. Porque si no, no tiene ningún sentido... ...decir que es importante lo de que llevo ropa, ¿sabéis? Bla, bla, bla... Lo importante era lo que llevaba. Nadie se extrañará de que repitamos toda esta conversación. En fin. Vale, menos mal que no me he ido penalizando por todo esto. Porque si no, creo que ya habría perdido el caso otra vez. Ha sido muy importante. Claro que ha sido importante, su señoría. Esto se parece demasiado a lo anterior. Indícanos entonces que aparte del testimonio tiene tanta importancia. No hace falta que me hables así para que yo... ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¿Pero qué rayos? ¿Es la de la cara? ¿En serio? Tras la ceremonia, pasé por el pasillo, tal. ¿Cuál? Apareció alguien. ¡Oh! Entonces se refieren a que directamente presente. Voy a presentar el botón. O debería presentar el cuchillo. ¡Ah! ¡Mierda! Es que no se me ha creado... ...una cosa nueva en la que presentar. El botón o el cuchillo. ¿El cuchillo? No creo que sirva porque sería en plan... ¡Oh! Lo pudo haber llevado en un bolsillo escondido dentro de la chaqueta. El botón, si tengo razón, y se encontró en el del samurí de níquel y no en el propio pantalón normal de Angard, sería la mejor apuesta. Voy a probar. No, se fue la música, así que perdí. ¡Oh, Dios! Entonces le doy... ...el cuchillo... No, no parezco muy seguro porque no entiendo una mierda. Es que el cuchillo realmente... ¡Ah! Si tenía que haber creado otra mierda en la que yo pudiera... ...vamos a presentar el cuchillo. Voy a probar a presentar el cuchillo. Me voy a quedar, sí. ¡No! ¡Oh, Dios mío, no! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No quiero ver! A ver, ¿me quedan dos o tres? Una, dos... Me quedan dos después de perder esta. ¡Oh! Quizás tres. O sea, en plan que la última queda una rayidita de nada. Vale, igual hay otra parte aquí que... ¡Ah! Tenía que haberle dado hacia atrás. Vale, voy a presentar... O sea, a presionar en todo. Porque me debe de estar escapando algo. Señor Alba, ¿cuál era su cometido esa noche? Ayudar en recepción. Tenía que montar el escenario para esa rueda de prensa absurda. Pero me negué a hacerlo. El acto era para el samurai... Ese samurai que a veces ha hecho orlito. ¡Je! Incluso aflojé unos cuantos tornillos. Menos mal que al final el acto no se llevó a cabo. Además, esa manager con gafas no parecía necesitarme para nada. Así que me tomé un descanso y despliegué mis alas un poco. ¿Y? ¿Fue entonces cuando se acercó a la puerta de la víctima? Vale, había algo que quería averiguar, ya sabes. Creo que aquí ya le he... Ah, le había... Quería averiguar algo. Lo de los cotilleos. Tengo que presentarle lo que quería averiguar. Porque no es que le esté desmontando el chollo, ¿sabes? A ver, a ver si es en plan... ¿A qué quería estar atenta? No lo diré y entonces tengo que presentar. Ah, entonces podrá decirnos cuánta gente entró y salió del cuarto del señor Rivera. ¡No tengo ni idea! Nunca he prestado atención a las cosas que no me interesan. Por eso perdí la cuenta de los años que tengo desde cumplí 20. Eso explicaría por qué su edad no aparece en el informe. En cualquier caso, la testigo vio a alguien, ¿verdad? Vale... ¿Seguro que no sabes nada? Voy a presentar la... Cosa del cotilleo. ¡Oh! ¡Venga! Estoy completamente perdido. No tengo ni idea de... ¡Oh! ¡Oh! Venga, no pasa nada... ¿Por qué estoy tan perdido? ¿Es obvio y se me está escapando? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? No entiendo nada. Quería averiguar, ya sabes. ¿Era aquí donde lo del cotilleo y me salte el otro? No, aquí es lo de... Que perdió la cuenta de su edad. Esto también se lo había preguntado, creo recordar. ¿Quién diablosena? Pues Matangar. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Le he preguntado en todo! ¡Le he preguntado en todo! ¡No entiendo nada! Un cliente... A ver... Evitar un desastre como el del año pasado. Lo lógico sería lo que... ¡No! Lo que... Oh, sí, llevaba puesto, ¿no? O llevaba en las manos. Ya no me acuerdo del... ¿En qué mano? Vale, me confundí. Estaba pensando en qué llevaba puesto. Voy a volver a preguntarle por la ropa para asegurarme. Porque igual hay alguna mierda de estas de videojuegos que si no le das a la... Opción correcta en un momento dado... Después falla todo. No, espera, pero al darle a la ropa... ¿O le volví a dar a qué llevaba en vez de lo de la ropa? ¿A que cuando quise preguntar por la ropa la segunda vez le volví a preguntar qué llevaba? ¿A qué va a ser eso? Oh, Dios mío, como sea eso me voy a cagar en toda la mierda del mundo. Lo cual es redundante, pero aún así lo haré. Eh... ¿Presión? Oh, Dios. Espero que sea eso y quedar mal a seguir atascado. En serio. Su ropa. Menos más detalles... Bla, 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 bla... Y por intentar ser seguro, ir sobre seguro, igual la cagué. Ha sido muy importante. Claro que sí, importante. Venga. Protesta el cabrón. Le estoy dando a avanzar y no está avanzando, así que esto debe... ¡Ja! ¡Ja! Vale. Esto no es justo porque... Sabéis que yo quería preguntar por la ropa. Dije que iba a preguntar por la ropa, pero con el qué llevaba era en plan... Oh, qué llevas puesto. No, qué llevaba de... Oh, qué llevas en la mano. Así que... Victoria moral, ¿vale? No lo entiendes, Edgeworth. Su señoría, solicito que se añada al testimonio lo que ha dicho la cazadora. ¿Cazadora? No sé a dónde quieres llegar, pero de acuerdo. Testigo, por favor. Muy bien. No me gusta hablar mal de alguien sin motivo, pero si es necesario. Llevaba esa cazadora de piloto tan chillona. Todo por llamar la atención. Y ahora... En compensación por todo lo que hice, no voy a guardar. Va a ser en plan... Voy a ir a por ello. Esta era mi teoría. Si esto falla, merezco tener que repetir esto. Y si tengo razón, pues quedaré completamente resarcido por lo que ha ocurrido. Y... ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Señor Oldbag. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a gastar el nombre? ¿Sabe qué es esto? ¡Ah! El segundo botón del traje del ninja fantástico. Madre mía, sí que es una fan obsesiva. Lo ha reconocido al instante. ¡Dámelo ahora! Si no me lo das, te fundiré con esto. Of course. ¡Guau! Es tan fan que quiere incluso un botón cubierto de sangre. Este botón apareció al registrar al señor Angard. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ese botón es la prueba definitiva de que Angard es el asesino. Apareció entre los pliegues de los pantalones de su traje de samurai de níquel. ¿Por qué la descripción de prueba no...? ¡Ah! Muerte. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Y Angard es el samurai de níquel? Este tipo tiene un problema con las identidades. ¿Testigo? A ver. Igual soy yo que tengo una imaginación febril. Pero no acaba de decir que el acusado... Matangard llevaba a la cazadora de piloto de siempre. ¡Ah! Ya veo. ¡Esto más puedo agarrar a la gente por lo que yo me apuesto! Si yo fuese la última moda seguro que me verías con otros ojos. Pero claro, con este traje ridículo, lo de que llevo. Porque es horrendo, ¿verdad? Llevo una cargadora perraga al pecho, ¿sabes qué? Pesa mucho tanto que ojalá no se hubiésemos pasado los tres de antes. Pero yo mantengo vivos en sueño. ¡No puedo seguir su ritmo! ¡Es demasiado ajedrez! ¿Qué ha dicho Denchikuchi? Supongo que se refería a su traje. Podría callarse un segundo, por favor. Entonces usted no debió ver al señor Angar del Hombre... No, ¿Hangar del Hombre? ¡Sin o el señor Angar del Samurai de Nickel! Sí, pero la verdad es que... No puede separarse uno del otro. Señora Olbach, estamos hablando de algo muy importante. ¿Qué chico, chito, también lo crees? Bueno, es algo sobre lo que merece la pena pensar. Dice una vez que sí es interesante y dame la razón por una vez. ¡Testigo! Pienso un poco e intenté recordar todo lo que pueda antes de declarar. Eh, vale, si insistes. Yo debería respirar, no... Suspirar, no usted. ¿A quién vi? ¡Angar, Angar! Sí, ahora lo recuerdo. El Samurai de Nickel, sí, vi el Samurai de Nickel. Claro, tenía sentido que fuese vestido de Samurai durante el crimen. ¿Por qué? Justo después iba a dar una actuación, ¿no? Oh, claro, así que quería ir lleno de sangre, of course. Así que seguro que llevaba su traje de Samurai de Nickel mientras apuñalaba a Juan. Lo, lo sabía. Sabía que diría que llevaba su traje. ¿Qué? ¿Piensas que ese traje podría llevarlo a otra persona? No seas tan mal pensado. Pero, pero la posibilidad existe. Ay, los jóvenes de hoy, ya te he dicho que es imposible que fuese otro. ¿Y cómo lo sabe? Porque yo lo digo. Y siempre digo la verdad. Bueno, sigue siendo una testigo tan entretenida como el año pasado. Señor Wright, voy a interrogar al testigo. ¿A quién vi? Vale. Esta vez voy a presionar... Oh, Dios, me gasté toda la puta barra en algo que ya sabía. ¿Podría continuar con su testimonio? La he interrumpido yo. Oye, ¡modera tú todo, jovencito! ¿Qué forma es esa de hablar a una dama? Deberías tener en consideración mi edad y respetarme más. Si sigues gritándome de esa forma, comenzaré a cantar a pleno pulmón. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién es esa figura que se anda sobre el mar? Es el Samurai de Nickel. ¿Qué? Se ha puesto a cantar de verdad ahí mis oídos. Señora Edgeworth, puede detener este escándalo. Tástigo, si se aporta bien y se ciña a los hechos, le daré un chicle. Vale, ¿me lo prometes? Wright, te enviaré la factura del chicle a tu oficina. ¡Es un cutre! Tienes un puto coche deportivo de no sé cuántos mil dólares. Vete a la mierda. Recuérdame que te envié una nota de agradecimiento, Edgeworth. Vale. Eso de presionar en todo puede ser contraproducente. Presión. Sea un poco más consistente con su testimonio, por favor. Hace unos instantes afirmó que Engard llevaba una cazadora de piloto, ¿no? ¿Hace unos instantes? Deja que te pregunte algo. ¿Cuándo eras pequeñuelo, cuál era tu gran sueño? ¿Eh? ¿Qué querías ser de mayor mequetrefe? ¿Mi sueño? Bueno, yo quería ser el juez Wagner, héroe del Tribunal Popular, ¿y? ¿Lo ves? Y mírate ahora, no eres el juez Wagner, ¿verdad? Bueno... Lo que dije antes, ¿qué importancia tiene ahora? Lo que cuenta es el hoy no puede hacerme responsable del pasado. Esto no parece una obra de teatro más que un juicio. Lo que importa es que bajo ese traje está Vanguard, ¿no te basta eso? Vale, no, no lo tenía realmente. ¿Y por qué está tan segura? Para que nadie pudiese verle la cara, claro está. Pero no veo ninguna ventaja que llevase ese traje. De hecho, ese traje le haría llamar la atención mucho más. ¡Qué pesado eres! Siempre llevándome la contraria. Es como una niña. Pero si es usted la que siempre me lleva la contraria. ¡Ya está! Seguro que quería ahorrarse el fastidio de ponerse y quitarse el traje. Oh sí, claro, porque asesinar es algo tan casual. ¿Y va a aparecer alguien más en ese show posterior a la ceremonia de premios? Bueno, creo que todos los concursantes iban a subir al escenario de forma amistosa. Incluyendo al Niña Fantástico. ¡Por supuesto! Es por eso que cuando vi a Angar salir del cuarto del pobre Juan, no me pareció algo extraño. ¡Ya veo! En fin. Voy a preguntárselo por última vez. ¿Estás segura de que el hombre que vio era el samurái de Nickel? ¡Qué insistente! ¿No te lo llevo diciendo desde el principio? Estoy por tirar la toalla. Esta vez está todo muy claro, ¿no? ¿Eh? Su testimonio tiene una contradicción que salta a la vista. La cuestión es saber en qué nos puede beneficiar. Vale, no tengo ni idea de qué me estás hablando, pero en fin. La verdad es que yo tampoco lo he visto. A ver... Ya el samurái de Nickel. Que fuese el samurái durante el crimen. Justo después iba a dar una actuación, ¿no? Así que seguro que llevaba el traje mientras apuñalaba a Juan. Una cosa... El tío no lo apuñaló, o sea, lo... Ahogó. En forma de autopsia, estrangulamiento. Y apuñalamiento, así que... Esto no vale y no estoy como para arriesgarme. Arriesgarme. Dios. Puto juego. Lo que se me había ocurrido... Mira, algo en plan... Que quizás... El samurái lleva una lanza y que habría tenido sentido apuñalarlo con la lanza y no el cuchillo. Pero me podrían decir algo en plan... No quería mancharse la lanza para la actuación. Ese es el motivo por el que no debería haberse podido poner el traje, pero ya sabéis. Rayos. Voy a repasar las pruebas un poco más. Dios. Atrás. Voy a repasar toda su declaración. El samurái de níquel... Tiene sentido que fuese así. Ver una actuación. Seguro que llevaba el traje. ¡Ah! ¿Cuál es la contradicción? No la veo. Le he presionado todo, ¿no? El testimonio tiene una contradicción. A ver. Para sentirme más seguro creo que voy a guardar. Una vez haya guardado, me sentiré más chachi guachi y no estaré en plan... Una confusión y tengo que repetir toda esta mierda. Porque en serio, no fue justo, tío. O sea, perdí la mitad de la barra de vida. Más de la mitad de la barra de vida con... Estaba pensando en su ropa, no en... A la mierda. No, 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 no lo recuerdo. Voy a volver a presionar. Porque dice que sabe que estaba él ahí, pero... No sé. No, no, espera. Esta era la de... Que era el pasado y que... A la mierda. Porque lo que era en el pasado se queda en el pasado. Fantástico. Lo que se tiene ahora... Tal. Vale. Esta obviamente no sirve de nada. Bajó ese traje esta vanguard. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? No tenía sentido que fuese de samurai. No lo tenía. Ninguno. ¿Por qué está tan seguro, eh? Para que nadie pudiese verle la cara. ¡No! Traje la llanamolata. Hacía mucho más. Muy bien dicho, Fénix. ¡Ah! ¡No! Dios. Es que no veo nada. O sea, es en plan... Todo lo que dice está mal. Pero no veo nada que en concreto sea en plan... ¡Oh! Esto está muy mal. Vamos a presentar esto para... Demostrar que no es así. Bueno, y se quita el traje. Voy a dar una actuación. Igual aquí no presione o algo. Vale, va a ir todo Dios. Así que... Esto no me ayuda de nada porque el otro también está disfrazado, ¿no? O sea, no... Se apuñala a bajuando. Voy a volver a presionar aquí para asegurarme. Antes de darme por vencido completamente. ¿Seguro de que el hombre era el samurái de níquel? Sí, pero si lo que tenía que estar segura era de si el hombre era... Mad, no si era el samurái de níquel. ¡Oh, espera! Igual... A ver, un segundo. Igual la cosa es que no era el samurái de níquel. ¿A quién vio? Es que seguro que llevaba su traje de samurái de níquel. Hay algo que me muestre que no fue realmente el samurái de níquel lo que vio. Espera, espera. Igual aquí dice que no habría sido disfrazado. No, sí, sí que iba a ser disfrazado. Voy a confesar algo y habían dicho que lo iba a ser disfrazado, es verdad. ¡Oh, Dios! ¡No tengo ni idea! ¡No tengo ni idea! Informe de la autopsia de Juan. ¿Será esto? ¿Y si le presento el cuchillo? En plan... ¡Oh! Dijo que no llevaba nada en las manos. Pero no me lo contaron como... Lo voy a presentar el cuchillo. Porque es en plan... No sé, es... Venga. Tal y como lo planeé, nena. Mira esto, por favor. ¿Es un cuchillo? Sí, ¿y qué? Si pretendes asustarme con eso, no lo vas a conseguir. Me imagino a Nick en plan... Te voy a rajar tanto. ¿Qué vas a desear que no te hubiese rajado tanto? No, no es mi intención en absoluto. Es el cuchillo que se usó en el crimen, ¿verdad? ¿Saben por qué esta prueba es tan importante para el caso, su señoría? Es obvio. Porque en él se han encontrado las huellas del acusado. O sea, que por ahí van los tiros. Exacto. Por ahí van los tiros. ¿Por dónde van los tiros? ¿Y quién está disparando? Si el señor hangar llevaba el traje del samurái de níquel en el momento del crimen. Es imposible que dejase sus huellas en el cuchillo. Es más, habría borrado todas las huellas que ya tuviera el cuchillo. Guantes. ¡Ah, es cierto! El samurái de níquel lleva guantes, ¿no? Puede que se quitase los guantes antes de apuñalar a su víctima. ¿Y por qué iba a hacer algo así? ¿Para dejar sus huellas en el arma del crimen? ¡Eso no tiene ningún sentido! Sin embargo, existe una posibilidad. Pues dinos de qué posibilidad se trata. Es muy sencillo. El acusado entró a la habitación de la víctima vestido de samurái de níquel. En principio no tenía intención de asesinarle, solo quería relajarse un poco hablando con la víctima sobre el show. Por eso se quitó los guantes. ¡Ah! Pero el asesinato se produjo... ¿Has bien sabido que el acusado y la víctima se llevaban muy mal? ¡Ah! Sí, eso había oído. Y bien, señor Wright, ¿qué opinas sobre la teoría del señor Edgeworth? Vamos a ver, la teoría de Edgeworth es la siguiente. Cuando el acusado entró a la habitación de la víctima no pretendía asesinarlo. Llegados a este punto, ¿presentan algún problema esta teoría? De hecho, hay una contradicción. Dijeron que el cuchillo se lo había llevado precisamente para matarlo. ¡Esa teoría se contradice con un testimonio anterior! ¿Qué disparata es ese? Si el señor Angard fuese el asesino, es imposible que entrase en el cuarto de la víctima sin tener planeado que iba a asesinarle. Porque el cuchillo era de su plato. ¡No! Espera, ¿había una foto del plato o alguna mierda así? ¿No? Me suena algo por el estilo, en plan... Ah, no, que nos habíamos teletransportado allí, es cierto. El cuchillo, ¿no? Sí, vale. Me ponía un poco nervioso ya. Ahora, este cuchillo lo usó el señor Angard en la cena. Sí, eso ya ha quedado claro. Por lo tanto, si mi cliente fuese el asesino, habría llevado este cuchillo cuando fue a ver al señor Rivera. Supongo. Pero tú mismo acabas de afirmar. En principio no tenía intención de asesinarle. De ser así, ¿para qué iba a llevar un cuchillo? No tiene sentido, ¿no? Y por tanto, Edgeworth, tu teoría es fallida desde el principio. Ahora me va a decir que lo que acabo de demostrar es que sí que lo quería matar a propósito. Y una cosa más. Si el asesino llevaba ese traje en el momento del crimen, debería haber marcas de guante en el cuchillo. Y por tanto, el cuchillo no podría estar plagado de huellas dactilares. Y eso me lleva a mi punto final. El cuchillo lo clavó el verdadero asesino para ocultar su identidad y confundirnos. ¡Silencio! ¡Silencio, ha dicho! ¡Orden a la sala! ¿El asesino clavó este cuchillo? ¿Para qué iba a hacer el asesino algo así? ¿Para culpar a Matangard? ¿Para culpar a mi cliente, el señor Angard? ¿Está claro? ¿Para culpar a...? No, ¿no te parece que estás interpretando los hechos de forma muy forzada? Pero la testigo dejó claro que vio a alguien disfrazado del samurái de níquel. Y si eso es cierto, es imposible que hubiese huellas en el cuchillo. ¡Testigo! Parece que te ha complicado un poco la vida, ¿no, Echi? ¡Testigo! ¡Vio o no vio al samurái de níquel! Bueno, quizás al principio lo olvidé, pero... ¿Nos está diciendo que confundió al señor Angard con el personaje que interpreta? ¡Pero a ver, es algo que no puedo evitar! Ya lo noto. Mira, yo estaba merodeando por la puerta porque... En fin, no estaba esperando al samurái de níquel, desde luego. ¡No estaba esperando al samurái de níquel! Bueno, ¿y a quién esperaba entonces? ¡No! ¡Es información secreta, solo para miembros de seguridad! ¡Sospecho que usted estaba esperando a Juan Rivera! ¡Me equivoco, testigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso solo lo pensaría un aficionado torpe y miope! ¡Aficionado! ¡Yo! ¡Yo soy un aficionado! Así que al baje estaba esperando ante la puerta de la víctima, pero no parece que fuese para ver al señor Rivera. ¡Quizás... ¡Fénix! ¡Quizás estaba esperando a esa persona! A la amante del señor Rivera. Si mía se refiere a quien yo creo, sí, es posible. Señor Alba, estaba esperando a que esta persona saliese del cuarto de la víctima, ¿verdad? Perrefilis. ¡Adrián Andrius! ¿Quién es esa mujer? Es Adrián Andrius, la manager del señor Angard. Pero, ¿por qué iba a estar la manager del acusado en la habitación de la víctima? Aquí se rumoreaba que había algo entre ambos, su señoría. ¡Oh, es... vaya, esto es... ya veo! ¡Se aficionó a la revista! El juez parece encantado con el artículo, por llamarlo así. Entonces, esta manager de iniciales, a punto, a punto, dice usted que es... Adrián Andrius, estoy seguro de que la testigo también la veo. Creo que me han descubierto. Vale, pues ya está, puedo olvidarme de mi acuerdo de confidencialidad. ¿Testigo? ¿De qué demonios? Cuidado, Fénix, tengo un mal presentimiento, uno muy malo. Tiene información, información muy secreta gracias a cierta fuente. Así que me puse a investigar por mi cuenta. ¡En secreto, claro! ¿Pero para qué? Ah, porque sí, tenía mis razones. En fin, señor Edgeworth, ¿qué opina de todo esto? La verdad es que no quiero hacer esto, pero no me queda más remedio. Entiendo. Muy bien, testigo, háblenos de esa información secreta. ¡Prepararos! Esto es una bomba de las fuentes, niños... de las fuertes, niños. Seguro que podemos soportarlo, ya no tenemos diez años. Información secreta. Ese engarde es un hombre muy, muy malvado. Planeó un gran escándalo para arruinar la reputación del pobre Juan. Y para ello ordenó a su manager que se acercase a Juan. No podría permitir algo tan sucio, así que pase a la acción. Ay, esto es un secreto, ¿vale? Que nadie más se entere, solo tú y yo. Solo vosotros y yo, será. ¿Que el acusador de no es un manager? ¡Qué asunto tan desagradable! Pero sí, a todos les gustan los cotilleos. Y ya sabes lo que dicen, la verdad nunca es bonita. ¿Quién dice eso? No lo he oído en mi vida. Señor Edgeworth, ¿qué hay de esa persona, Adrian Andrews? Hemos investigado este asunto. Y descubrimos que lo que cuenta el artículo no es más que un rumor. Pero debería ser verdad. Porque esto probaría que el acusado sentía rencor a la víctima. Así que tengo que olvidarme de ese rumor de una vez por todas. Bueno, señor Wright, puede interrogar al testigo. Ten cuidado, la señora Albach parece bastante nerviosa. ¡Es cierto! ¡Venga, no es más que el típico jovenzuelo lleno de odio! Mola. Bueno, esta señora está que arde. Pero aunque me abrase, tengo que llegar al fondo de este asunto. Información secreta. ¡Chao!